Llegó el balón, aquí está Luna por derecha, va a levantar, juega cortito con Ayrton preciado. Ayrton que pase para Luna, llega a la primera, si termina en las redes es un golazo, le pegó Luna, golazo, gol. Es absorbido por la marca, robó, cuidado Ávila, va a sorprender al arquero, tiró. ¡Oh! ¡Qué cerquita que estuvo! El arquero Drere estaba salido, Ávila lo intentó en un tiro con una vaselina sobre el portero Esteban Drere.